Bueno, más que nada el pueblo venezolano, especialmente los jóvenes, los estudiantes, los líderes de la oposición, están en las calles de todas las ciudades de Venezuela demandando respeto a los derechos humanos. No es tanto un movimiento para cambiar el gobierno de Nicolás Maduro, aunque no están en favor de esa persona, pero son personas jóvenes que quieren que sus derechos sean respetados y por eso están muy en contra que los líderes de la oposición. Leopoldo López está ahora cumpliendo dos meses de estar en una cárcel militar injustamente. María Corina Machado, otra líder de la oposición, le quitaron su posición como diputada de la Asamblea General en Venezuela, le quitaron la inmunidad. ¿Qué traición cometió? Fue a los Estados Unidos, vino aquí para hablar en la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre las violaciones de derechos humanos. Nunca dijo que ella estaba representando el país de Venezuela, simplemente fue como una ciudadana para exponer su punto de vista. Gracias a Panamá por darle esa posición, pero nunca pudo hablar. Las personas están en las calles en Venezuela diciendo queremos respeto a los derechos humanos, queremos que no estén matando a los jóvenes. Yo estoy muy frustrada, primero por el silencio de los líderes democráticos en Latinoamérica, que deben estar al lado de los estudiantes en contra de las violaciones de derechos humanos. Estoy frustrada que la administración de Obama y el secretario de Estado John Kerry han actuado con tremendo impulso sobre Rusia, sobre las violaciones de derechos humanos que Rusia está cometiendo contra el pueblo de Ucrania. Y nosotros simplemente lo que estamos pidiendo son cosas básicas, bloquearle las propiedades a esos violadores de derechos humanos en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, congelar las cuentas bancarias de estos violadores y prohibirlos de poder entrar en los Estados Unidos. Primero que estamos todavía optimistas que el presidente lo haga. También tengo un proyecto de ley que ha recibido mucho apoyo bipartidista que está moviéndose en la Cámara y también en el Senado tenemos a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, un republicano y un demócrata que están también con ese proyecto de ley. Así que en el Senado, en la Cámara y en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, estamos tratando de lograr esto. Estas conversaciones es todo una farsa, completamente falso, porque la única parte que está disparando contra los estudiantes es de parte de Maduro bajo los órdenes de Maduro. Los estudiantes no están haciendo nada, son protestas pacíficas. Así que tener un diálogo es como si yo coja aquí esto y empiezo a... ¡Uf! Pesa tanto que ni lo voy a hacer. Le doy a usted en su cara y le digo, bueno, vamos a tener un diálogo a la paz. Yo soy la única que estoy violando los derechos humanos suyos, porque tengo que usted entrar en una conversación conmigo. Usted es una persona que está respetando los derechos humanos. Así que es una manera de Maduro, que conoce bien este sistema, manipular el tiempo para que ninguna nación tome acción contra él. Primero que la Iglesia no ha hecho nada para ayudar a los estudiantes. Segundo que es solamente una pequeña parte de la oposición que están en estas conversaciones. La gran mayoría de la oposición no está en favor de estas conversaciones, porque ellos están conscientes, ellos no están haciendo nada malo, es el gobierno.